Urra, 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 urra Urra, 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 urra Tiene que acá la cara, mi yo que me la se pasa Mi salita, mi salita, mi salita, mi salita, mi salita Mi maní, mi recorre, mi salita, mi salita, mi salita Oh, 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 runma, 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 run Desa mamadaro mali, humay mapadaro Dinamarama ni mali, desa mamadaro Ayano natin, basa natin, basa rey Desa mamadaro Ayano natin, basa natin, basa rey Desa mamadaro Ayano natin, basa 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 nat No me ignoran el pantalón de mi cara es para llamar y Yo no quiero morir ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!